Miembros del proyecto de fortalecimiento de liderazgo y empoderamiento a niñas y mujeres del grupo de sociedad civil expresan su preocupación ante el panorama de las próximas elecciones. No se había dado más que aquellas típicas pleitos entre activistas y militancias de los partidos políticos. Desde el grupo de sociedad civil nos preocupa, también junto a Naciones Unidas del Perú, este panorama que se está brindando o que se está otorgando dentro de nuestro país. Las mujeres también somos víctimas de violencia, también son víctimas de todo aquello que pasa. Desde el observatorio político, que también formamos parte del grupo de sociedad civil, político de mujeres, ya hemos recabado 20 denuncias de candidatas a elección popular. Eso nos preocupa porque eso solo es el principio de un escenario político que se avisa ahora. No queremos saber cómo va a ser el postelectoral, no es un panorama nada parecido al 2016.